hola qué tal chicas les habla Brenda Liz hoy no vengo a mostrarles un video de scrapbooking hoy vengo a mostrarles mi segundo video para que ustedes vean lo que pude comprar con cuponete descuentos tuve que hacer tres transacciones en Walgreens y una en Walmart un poquito complicado para explicárselos pero si ustedes tienen dudas recuerden que yo soy nueva pero yo puedo explicarles paso a paso como fue que lo hice es que no dudes de enviarme un correo electrónico o si no también puedes ir al blog de mi amiga Jessy que se llama picacomprayahorra.blogspot.com voy a colocar la dirección abajo para que la puedan visitar allá hay un chat y bueno nos ayudamos una a la otra y bueno gracias a Dios y gracias a Jessy que más o menos explicó cómo hacer la compra lo hice sin ningún problema ahora aquí hay 67 dólares con 67 centavos es el total porque son productos de marca pero yo solamente pagué 18 dólares con incluyendo los impuestos y bueno voy a explicarles cómo fue que yo lo hice primero que nada mi primera transacción yo compré esa navajita Gillette que ven allí estaba en 9.89 pero antes de explicarles esta primera transacción que fue la navaja y los Nivea cuando Jessy me explicó a mí que Walgreens tú pagabas de tu dinero cash y ellos te devolvían cupones de descuento para tu próxima compra yo no estaba muy contenta con eso porque yo no quería gastar mucho de mi bolsillo pensaba que no iba a funcionar y que no sé había algo que a mí no me cuadraba con esto pero bueno lo intenté esta es mi primera compra en Walgreens con cupones y bueno así fue que salió la navaja costó 9.89 yo tenía un cupón del manufacturero de 4 dólares se lo di a la cajera y ella me devolvió a mí un cupón de 5 dólares para mi próxima compra los Nivea estaban a 2 por 7 dólares yo tenía un cupón de 2 dólares utilice 2 uno para uno uno para el otro restando 4 dólares quedando a pagar 3 dólares y me devolvían un cupón de 2 dólares para mi próxima transacción ahora en esta compra yo gasté 10 dólares con 24 centavos pero me devolvieron 7 dólares en cupones para mi próxima transacción en lo que yo quería en lo para mi segunda transacción fueron los fructíces ustedes ven aquí aquí hay dos y aquí hay dos ellos estaban en especial 4 por 14 me encanta este porque tiene el pote pequeñito para viajeros los otros dos no tuve esa mala suerte pero bueno este quiero explicarles algo cuando jesse me explicó que cuando tú compras en Walgreens tú tienes que tener si tienes 6 cupones tienes que tener 6 productos no importa si uno de esos productos no tiene nada que ver con cupones pero la cajera te lo va a exigir así si tienes 6 cupones son 6 productos y bueno compresos 4 fructíces más 2 mm que forma económico que encontré y les voy a explicar la transacción bueno eran 4 por 14 yo utilicé los 7 dólares de mi primera transacción bajo a 7 dólares más utilicé un dólar de descuento que tenía del manufacturero utilice 4 uno para cada uno y entonces bajo el total a 3 dólares ok más los 2 m y m por esta transacción yo pagué 5 18 4 fructíces y 2 mm pero ellos me devolvieron a mí 4 dólares de descuentos para utilizar en otra compra que la utilicé en mi tercera transacción ahora mi tercera transacción fueron estos dos desodorantes chile que son bastante grandes un mm aquí está el número 3 que ya no hay porque no los comimos y dos chiles body wash les voy a explicar la transacción y aquí el cajero cometió un error y por eso me sale un poco más económico ahora los dos giles tesorantes los dos giles body wash y él y el mm me salieron en 262 les voy a explicar lo que sucedió cuando yo compré el gilet yo tenía un cupón de compra uno de los tres gratis el gilet que iba a pagar me va a costar 4 99 pero yo tenía un cupón de 2 dólares de descuento para él son entonces me iba a salir en 2 99 pero por alguna razón el muchacho colocó un 50 por ciento yo no entendía al final este producto salía en 2 50 fue lo que dice en mi papel no sé qué fue lo que sucedió pero bueno eso es lo que yo veo aquí entonces eso yo lo compré utilizando los cupones que yo tenía de los frutis de los 4 dólares entonces de esos 4 dólares estamos 250 entonces en realidad me salieron gratis los desodorantes los gilet body wash estaban 4 99 también cada uno pero yo tiene un cupón de compra uno de los tres gratis y entonces el que iba a pagar me iba a salir en 4 99 pero yo tenía un cupón de un dólar de descuento del manufacturero eso bajó a 3 99 y entonces todavía quedaba del cupón de 4 dólares de los frutis quedaba todavía dinero sólo añadieron a esto y al chocolate y al fin y al cabo como les mencioné pagué 2 con 62 y esa es la transacción que yo hice tres transacciones que tuve que hacer estaba un poco nerviosa pero lo logré gracias a los dos cajeros que fueron muy muy amables ahora el total fueron 18 dólares con tax también fui a walmart y compré estas navajitas ya había comprado tres anteriormente se habían terminado y me quedaban dos cupones la navaja cuesta en 97 centavos pero yo tengo tenía dos cupones de un dólar cada uno se lo utilice eso me salió gratis en la otra navaja no sé dónde está pero bueno compré dos y esta fue la transacción que yo hice yo espero que lo hayas podido entender al fin al cabo bueno tuve que gastar 18 dólares de mi bolsillo pero en descuentos bueno como pueden ver ahorré bastante porque el total de todos estos productos dio a 67 dólares con 67 centavos y nuevamente si quieren visitar el blog de mi amiga jessy les va a fascinar allí hay un grupito de chicas que estamos comenzando y jessy pues en la maestra y nos está ayudando con todo esto el blog explica compra y ahorra punto blog punto com no para ti es que nada cualquier dudita escríbanme y gracias por ver mi vídeo les hablo prenda list